Al diseñador indígena Alberto López Gómez, una confusión le ha hecho famoso. Los medios pensaron que sus gabanes y upiles típicos desfilarían en la famosa semana de la moda de Nueva York. Hasta el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, le felicitó por su supuesta participación. Pero en realidad, sus creaciones étnicas lucirán en un evento dedicado a las comunidades nativas, la American Indian Fashion Through the Feathers, que se celebrará en Nueva York el próximo 2 de febrero. El equívoco surgido porque la compañía organizadora de este evento se llama New York City Fashion Week no entristece a este joven de la etnia Totsil, al contrario. Para este oriundo de Chiapas de 31 años, es un orgullo poder representar a su Estado y poner en valor el trabajo de sus compañeros artesanos. El trabajo que nosotros hacemos es importante también. ¿Por qué? Porque es patrimonio cultural de lo que nosotros hacemos. Y es más, viene desde los antiguos, desde los ancestros que lo han traído. López no entiende cómo los medios pudieron confundirse y explica que, además de viajar a Nueva York para el evento dedicado a las comunidades nativas, también acudirá a una conferencia en Harvard. Dejamos nuestras historias, cada artesano.